Hola a todos, mi nombre es Viviana Serrano, soy médico veterinario zootecnista del consultorio veterinario Dr. Pets, ubicado en la ciudad de Bogotá y vamos a hablar en este pequeño momento de los problemas dentales o como solucionamos los problemas dentales u orales de nuestras mascotas, esto es perros y gatos. Bueno, lo más común de como propietarios al percibir que nuestra mascota tiene un problema oral es porque sentimos que empieza a tener mal aliento, alitosis. Esto empieza a generarse porque empieza a acumularse una serie de sarro dental en los dientes que es una mancha amarilla que con el paso del tiempo se va volviendo un cálculo dental que es una placa ya totalmente puesta y dura sobre el diente que a veces ocupa gran cantidad de la pieza dental, ocasionando esta placa dental una gingivitis, un enrojecimiento sangrado de la encía y pues en casos muchos más severos vamos a encontrar un paciente que va a tener sangrado de la encía y en casos mucho más graves vamos a tener un paciente que va a perder las piezas dentales a una corta edad. Estamos hablando que un paciente normalmente puede perder los dientes a una edad de tal vez 10, 11 años, pero cuando tienen esta enfermedad periodontal vamos a tener una pérdida de piezas dentales alrededor de los 4 años. Entonces son muy jóvenes para perder las piezas dentales y esto se genera por la acumulación de sarro excesiva. ¿Qué pasa? Que como propietarios no desde el inicio, desde que tenemos la mascota no acostumbramos a un cepillado. Entonces esto hace que nosotros en nuestro diario vivir nos cepillamos los dientes todos los días para mantener una higiene oral adecuada. Con nuestras mascotas no lo hacemos entonces la acumulación de comida y saliva va generando que se vaya formando esta placa y esto a su vez es una infección de tipo bacteriana que se va acumulando sobre los dientes. Entonces el hecho de no acostumbrarlos al cepillado es lo que hace que se empiece a generar este problema periodontal. ¿Cómo podemos tratarlo? Entonces sería ideal que si vas a adquirir una mascota empieces desde el día que lo tienes a generar un cepillado dental. Esto va a hacer que se acostumbre, si el paciente se acostumbra va a ser muy fácil. Nosotros tenemos pacientes que los han acostumbrado desde pequeños y para ellos se vuelve una rutina y se vuelve muy fácil y se dejan hacer el cepillado. El cepillado debe hacerse tanto en perros como en gatos desde que lo adquieras o lo adoptes. Entonces eso por esta parte. Cuando ya tenemos un proceso infeccioso bastante avanzado en la boca necesitamos hacer un procedimiento que se llama tratamiento periodontal rutinario o se llama comúnmente profilaxis dental. Esto consiste en una anestesia general a la cual se somete el paciente y con un aparatito parecido a una fresa cuando vamos a odontología retiramos todo ese sarro o cálculo dental que está tanto en la parte externa del diente como en la parte interna del mismo. A veces se hace necesario en este mismo procedimiento retirar piezas dentales que están totalmente sueltas y estas piezas pues básicamente van a generar más dolor, van a generar más infección y sinceramente no están haciendo nada, no están cumpliendo su función en la boca. Entonces a veces en estos procedimientos nos vemos obligados a retirar este tipo de piezas dentales que no están haciendo ya su función. En los gatos es un poquito más complejo y es un poco más difícil el tratamiento de las enfermedades orales porque los gatos aparte que son muy especiales ellos tienen una respuesta demasiado exagerada al sarro dental. Entonces digamos que cuando empiezan a acumularlo empiezan a tener una gengibitis crónica y cuando el caso ya es muy avanzado ese mismo proceso inflamatorio que generó el gato va a quitar o va a hacer caer las piezas dentales o va a generar una pérdida de la raíz del diente. Por eso en el gato es mucho más complejo tratar los problemas dentales y a veces como veterinarios nos vemos obligados a retirar todas las piezas dentales del gato porque es una reacción específica del gato a problemas dentales. A veces puede estar asociado a problemas virales como leucemia o sida felino pero a veces es un problema inmunológico del mismo paciente. No a todos los gatos les pasa pero si la gran mayoría sufre de enfermedades orales muy crónicas en las cuales debemos sacar las piezas dentales. A veces para los propietarios es muy difícil poder aceptar esto porque pues asumemos que no va a poder comer bien, que no va a tener calidad de vida pero es todo lo contrario. Al nosotros poder retirar las piezas dentales vamos a tener una encía muy sana, es un paciente que ya no va a tener dolor, que no va a generar una salivación profusa ni sangrado de la encía y es un paciente que va a mejorar mucho su calidad de vida. Sí obviamente nos vamos a ver obligados a cambiar el tipo de dieta o manejar una dieta en papilla que es como lo que se recomienda cuando tenemos que extraer las piezas dentales en los gatos. En los perros no es tan exagerado el proceso si lo tratamos a tiempo. En el mercado pues hay varios productos para hacer los tratamientos orales, tenemos desde sprays, cremas dentales y hasta snacks que ayudan a controlar el sarro dental. Las cremas dentales hay algunas de uso diario, hay algunas que se utilizan tres veces por semana, los sprays son de uso diario, tenemos un líquido que se aplica en el agua, el cual el paciente lo consume y este le va a ayudar a controlar tanto el mal aliento como el sarro dental. Es importante que antes de hacer el procedimiento de la profilaxis dental que es bajo anestesia general se tomen unos exámenes prequirúrgicos para saber si el paciente es apto o no para someterlo a este procedimiento. Tenemos ahora un tema y es que hay ciertos sitios que están haciendo estos tipos de procedimientos sin anestesiar el paciente. Esto está totalmente mal porque en primer lugar el paciente no se va a dejar limpiar todo el diente y recordemos que es un tratamiento periodontal, entonces quiere decir que es todo el diente, no solamente la cara externa. Entonces algunos establecimientos ofrecen el servicio de hacer la limpieza sin anestesia general. Básicamente esto lo debe hacer un veterinario, primero porque después de que nosotros hacemos esos procedimientos el paciente se debe ir a casa con un antibiótico, debe ir con un analgésico y con unas recomendaciones en el tipo de dieta que se va a suministrar. Entonces digamos que esto no puede ser sugerido por alguien que no sea veterinario y podemos complicar digamos que la salud oral de nuestra mascota. Entonces por favor siempre remitirse a un médico veterinario cuando ya tengamos una sospecha de que nuestro paciente pueda tener mal aliento o ya una enfermedad periodontal tipo severa. Cuando ya tenemos casos muy crónicos en los perritos hemos descubierto que tienen afecciones sobre el paladar, a veces tenemos infecciones que pueden cruzar del paladar hacia la cavidad nasal o tenemos pacientes que han salido con abscesos en la cara debajo del ojito y es muy común porque es una infección que empieza con el diente y asciende por la raíz y genera esos abscesos en la cara. Entonces siempre siempre contar con la asesoría de un veterinario en este tipo de problemas. Lo ideal es siempre hacer un cepillado, no olvidar que el cepillado es lo más importante y es lo que a ti te ayuda a controlar o a disminuir la presencia de sarro dental, complementarlo con juguetes, hay juguetes ahora en el mercado que también ayudan a realizar una limpieza dental, complementar el cuidado oral con snacks, con galletitas que vienen diseñadas para este tipo de afecciones o para evitarlas. Hay pacientes que pueden tener una predisposición a la formación de sarro dental, hay otros que no, no, entonces debemos siempre estar muy pendientes de la boca de tu mascota. Generalmente las razas que tienen una predisposición a formar sarro cálculo dental son las razas pequeñas como el yorki, el chitsu y el pincher. Espero esta charla les haya sido de su interés, pueden ubicarnos en la ciudad de Bogotá, en nuestras redes sociales como consultorio Dr. Pets en Facebook y en Instagram como veterinaria Dr. Pets. Muchas gracias. Gracias.